Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Ali e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Salí e Isidra. Abraham en buena música, nosotros buscando y viviendo esta experiencia que el Señor nos regala. Hoy es un día precioso, lo vamos a glorificar al Señor, porque hoy es un día muy bello. Y no nos vamos a dejar robar, primeramente, la jerarquía que nos ha dado Dios. Dios en su inmenso amor nos ha permitido tener jerarquía de Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos enseñado a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Por habernos enseñado a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. No nos cansaremos de agradecerte, Señor Jesucristo, de habernos enseñado esa oración. Estamos agradecidos de saber que tú nos dijiste, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos diste esa gracia. Y por eso estamos muy contentos de poder proclamar esa grandeza del Señor, llamarlo Padre nuestro. En Jesucristo nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa? Qué bueno que cada uno de ustedes están ahí siempre pendientes de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que nos hace a nosotros despertar de ese letargo en que muchas veces nosotros vivimos. Ese estar distraídos, ese no oír la voz del Señor, que Él nos habla y quiere siempre comunicarse con cada uno de nosotros, porque Él tiene siempre palabras de vida eterna. Por eso le damos gracias al Señor por este día, por la bendición que el Señor nos permite vivir. Y por todo lo que el Señor quiere colocar en cada uno de nuestros corazones, el gran deseo de que nosotros vivamos para Él. Él nos hizo para la alabanza y la gloria de su nombre. Así que nos alegramos por todos ustedes que están siempre pendientes de escuchar la palabra de Dios, que es la que nos alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Así que todos sean bienvenidos al programa. Gracias. Ojalá que nosotros estemos bien despiertos y escuchando. Sí, señores, necesitamos despertar. Ese ruido infernal nos adormece. ¿No te parece, Isidra, que el ruido infernal nos adormece? ¿Qué dices tú de eso? ¿Qué crees tú? Lo mismo, porque andamos tan distraídos que cualquier cosa nos hace salir justamente de donde debemos estar. La distracción es algo que nos mantiene a nosotros como adormecidos, como que no somos conscientes justamente de lo que somos y de lo que debemos hacer. Y por eso cualquier cosa nos hace poner la mirada en otro lado, no donde debemos tenerla, que estén justamente en nuestra mirada, en el Señor. Mirar al Señor, contemplar al Señor, contemplar a aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Contemplar al que fue a la muerte y muerte de cruz para traernos a nosotros la salvación y la vida eterna. Contemplar al que dijo sí a la voluntad del Padre. Contemplar a aquel que se sometió justamente a ser la voluntad de Dios. El que era de condición divina no se aferró celoso en la igualdad con Dios, sino que se rebajó. Hasta llegar a ser uno de tantos y por eso fue a la muerte y muerte de cruz. Y fue obediente al Padre y por obediencia al Padre Dios le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús todas rodillas se doblen el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Por eso la distracción es la que nos hace justamente adormecernos y no estar pendiente de lo que debemos estar pendiente, sino de todas las otras cosas que el mundo nos lleva por ahí y nos distraemos y no hacemos conciencia del llamado que tenemos como hijos de Dios. Cuando nos metemos en esas experiencias hermosas científicamente, en esos telescopios, en esa mirada en el firmamento, en el universo, en todo lo que nosotros podemos ver a través de las redes y poder encontrar la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Oigan, ojalá, ya les dije que estén bien despiertos para que escuchen esa experiencia hermosa. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Dice el Salmo 18, entre paréntesis, si lo buscan en sus Biblias, el 19 van a encontrar, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es lo que vamos, qué vamos a encontrar? La grandeza del universo. Y si el universo es así, ¿cómo será el creador del universo? ¿Cómo será miles y miles y millones de ángeles, 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 la iglesia triunfante? Oye, ¿cuál es la iglesia triunfante, Isidra Méndez? Bueno, los que creemos, los que, los, los, por eso es que hay fiesta en el cielo, porque un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque muchos pueden, Dios quiere que muchos vean la gloria de Dios, vean la grandeza de Dios. ¿Quiénes van al cielo? Los que creamos en Jesucristo el Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en Cristo Jesús el Señor. Él es el Salvador y tenemos que creer en Él, recibirlo a Él y poner justamente nuestra vida y toda nuestra confianza en Él. Por eso no en ninguna otra cosa, sino en lo que el Señor justamente nos muestra. Y por eso, cuando uno contempla la grandeza del Señor a través de la creación, ¿qué nos ayuda? Todo esto justamente a saber contemplar la grandeza de Dios, lo grande e inmenso que es nuestro Dios. Por eso dice, el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuenta entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchen palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra. ¿Cómo, cómo? Aunque no se escuchen palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. O sea, comparada a la creación justamente con toda esta hermosura. Por eso, les hablaba al principio de la distracción. Por andar distraídos no sabemos contemplar la hermosura y las maravillas de Dios. La hermosura y las maravillas de Dios. Pero escúchenme esto, Isidra. Yo recuerdo cuando los viajes espaciales, cuántas televisoras y cuántas cámaras, cuántas estaban pendientes de los viajes espaciales de esos momentos de descubrir. Pero hubo una blasfemia, una blasfemia, este no se ve, ese que blasfemó en el espacio y que miles y millones escucharon esa blasfemia. No pudieron, no habían leído este mensaje, este, esto. Antes de los viajes espaciales, ya miren lo que había, lo que había plasmado el salmista por la revelación que el Espíritu Santo le daba. Mira este preciosuda, el Salmo 19. Busque el Salmo 19 para que lo lea en voz alta. Sí, Señor, léalo en voz alta. Préstese, préste esa voz para que Dios le hable a usted a través de este Salmo. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra hasta el último rincón del mundo. Su mensaje llega a toda la tierra hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol y éste sale como un novio de la habitación nupcial. Y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. Dice en el versículo 4 del Salmo 19, aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna. La blasfemia que dijo el, ¿cómo se llama? ¿De qué estamos hablando? Los viajes espaciales. Ajá, el que iba en esa nave y dijo, veo, estoy mirando para todos lados y no veo, no veo a Dios. Como diciendo, Dios no existe. Uy, ¿y saben las consecuencias? A ver, diga conmigo, el que no le guste el efecto, que no produzca la causa. Ese jetón, permítame llamarlo así, ese jetón, cuando llegó a la tierra, pasó un tiempo y tuvo que ser hospitalizado porque el que no le guste el efecto, que no produzca la causa. De esa jetonada, permítame decir así, en esos términos de allá de mi pueblo de bailadores, esa jetonada, le salió cara. ¿Por qué? Porque después tuvo que ir a una clínica mental, o sea, tuvo mal, precisamente. ¿Por qué? Porque después tenía una depresión. ¿Y de dónde son las depresiones? Pues, de las... De lo que causa tristeza. Y justamente eso contrista el Espíritu de Dios. Una blasfemia contrista el Espíritu de Dios. ¿Cómo, cómo, cómo? Una blasfemia contrista el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros, porque Dios está en cada uno de nosotros. Él nos ha dicho ese día, comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. Saber que Dios, Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Pero conforme es tan fuerte como el agua, tan fuerte como el sol, como el calor, como un viento bien hurucanado, que así es el Espíritu Santo, pero también es tan sensible como una paloma. Bueno, acuérdense que por allá en el Evangelio nos va a decir el Señor que el único, oigan, atención, atención, despierten, escuchen esto que tenemos que decirles. Entonces, cuando una persona se dice por ahí, y por eso ahorita en ese sínodo, pudimos escuchar cosas muy hermosas del Papa Francisco. Tengan cuidado cuando contristan al Espíritu Santo, porque el, ¿cómo se llama? El único pecado. Que no se perdona, que no tiene perdón, el pecado contra el Espíritu Santo. Repítalo, por favor, porque quiero oírlo en la voz tuya, mi amor. El único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo, por eso hay que tener muchísimo cuidado también. Por allá también, en unos momentos pudimos ver el que fue a decirle a Moisés, mire, están profetizando. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Moisés, ojalá y todos profetizaran, ojalá y quién profeta, el hombre de Dios que habla de parte de Dios. Entonces, ¿por qué? Por la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Y si escuchamos en el sínodo, se dice, lo que dijo el Papa Francisco, que es muy bueno que encontremos eso y lo volvamos a escuchar, lo que tuvimos la dicha de escucharlo, bueno, bendito sea Dios. Y, ay, señor, uno quisiera que se le quedaran muchas cosas, porque es hermoso lo que está pasando en la iglesia. Es hermoso lo que pasa en la diócesis del Táchira, 99 años. La celebración de los... 99 años. No, ya vamos para los 100 años. Sí, por eso, pero ayer decían 99 años de precisamente... La iglesia, es una iglesia joven aquí en el... Ajá, una iglesia joven. Y con tantas experiencias hermosas que ha marcado huella en el mundo la diócesis del Táchira. Por eso le damos gracias a Dios para que se siga manifestando. Dios en su inmenso amor. Dios, ahorita, en estos momentos, reuniéndose en el... Hoy, esa gran asamblea, hoy 12 de octubre, la gran asamblea en el seminario. En el seminario. Manifestaciones que nos entusiasma muchísimo. Pero vamos a seguir con el Salmo 19, mire. Léalo en voz alta, por favor. Dice así, en el 8. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. ¿Cómo, cómo? Da nueva vida. Ay, Señor. La enseñanza del Señor. Por eso es que tenemos que oír y escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios. Para que un buen día vamos a decir como la Virgen. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Y santo es su nombre. Bendito sea Dios. Por eso necesitamos nosotros estar oyendo para que la palabra se haga vida en nosotros. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro. Sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. ¿Cómo? La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. ¿Da qué? Nueva vida. ¿Y qué es nueva vida, Isidro? La vida de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la vida nueva. ¿Qué? Tengo una vida nueva en el Señor. Tengo una vida nueva. Mi corazón de piedra lo cambió, mi corazón de piedra. Ahora tengo hambre del Señor, ahora tengo hambre. Mi corazón de piedra lo cambió por corazón de carne. Gracias a Dios que, bueno, gracias a Dios porque nos hace recordar a Albita que nos decía, nos llamaba enseguida, nos ponía un mensaje para descanse, Albita. Decía, no, ustedes. No canten, prediquen. No canten, prediquen. Ustedes cantan muy feo. Bueno, perdón. Este, entonces mire, los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. Coco, buco, no, 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 en versículo nueve. Los preceptos del Señor son justos. Porque traen alegría al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traen alegría al corazón. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. Es el poder de Dios. La alegría que caracteriza a un oyente de la palabra para que podamos decir como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Imagínense que yo le pueda dar la oportunidad al Señor Jesucristo para que ya no sea yo, sino Jesucristo en mí. ¿Qué podría pasar? A ver, Isidro, ¿qué podría pasar si el Señor está en ti y en mí? Pues es la única manera de ser un buen equipo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. Podemos ser equipo. ¿Por qué? Porque no va a haber contradicción, sino que vamos a estar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, porque llega a la mente, pero cuando llega al corazón, dice aquí en el versículo 8 del salmo 19, versículo 8, dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. Porque traen, ¿qué? Alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. ¿Y llena qué? El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Llena los ojos de luz. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a entender por qué unas personas tienen un brillo en sus ojos. ¿Usted ha visto el brillo de los ojos de las personas de oración, Isidro? A ver, usted ha observado eso. Claro, porque una persona que es de oración es una persona que tiene paz, porque la oración tiene que dar frutos, ¿no? Y en los ojos se nota, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, brilla. Aquí también dice, los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro, y llena los ojos de luz. Y llena, uy, qué lindo, mire. Llena los ojos de luz. ¿Llena qué? Los ojos de luz. Cuando tú ves esos ojos brillantes, no podemos ahora, porque estamos cubiertos con esta protección, que debemos tener esa protección para proteger nosotros a los demás. Usted tiene que pensar en los demás, y entonces, por supuesto, tiene que usar su... Usar el tapabocas. Tapabocas. Pero, este, también vemos a través de los ojos, uno mira los ojos y son las ventanas del alma. Y cuando una persona, cuando el alma, imagínese, el alma, eso es una expresión que nosotros tenemos que leer y releer para que nosotros podamos entender por qué la Virgen dijo, mi alma, alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Este, seguramente, por supuesto, que haya conocido este Salmo, conoció y lo conoce. Los preceptos del Señor, este es Salmo 19, versículo 9. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Llena los ojos de luz. Dios, si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar. Es más fácil amar. ¿Y a quién vas a amar? A los que le caen bien. Eso lo hacen los paganos. A los que le caen bien. Usted tiene que hacer lo que dijo el Señor. ¿Qué mérito tiene? ¿Cómo es que dijo el Señor? ¿Qué mérito tiene si ama a los que le caen bien? Eso lo hacen los paganos. Amen a sus enemigos. Oren por sus enemigos. Sírvale a sus enemigos. El que te pida que camine una milla, camina dos millas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llegar a manejar para que de esa expresión de hágase en mí según tu palabra, yo pueda vivir con la alegría como la Virgen María. Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu. Se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, el Salmo 19, el versículo 9, ¿qué es lo que dice Isidra Méndez? Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel en panal. La miel del panal. Son más dulces que la miel del panal. Son también advertencia a este siervo suyo. Y él es provechoso obedecerle. Y le es provechoso obedecerle. Son también advertencias a este siervo tuyo. Y le es provechoso obedecerlas. Estas verdades. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de valor. De más valor que el oro fino. Son más dulces. Oiga. Son más dulces que la miel del panal. Oiga. Si quieres recoger miel. No. Le dé puntapié al panal. Ajá. Entonces, porque imagínese usted. Por eso necesita usted estar en esa onda. De que la palabra de verdad. No se canse, mis hermanos, de proclamar la palabra en voz alta. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo la va a oír? Porque un buen día ya no va a ser un mensaje a la mente que tantas situaciones tiene en esa mente. Sino que va a llegar allá al alma. Y entonces desactiva el dolor. Desactiva su sufrimiento. Desactiva el pasado. Y comienza a vivir el presente. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Y no me dejes caer en tentación. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Un buen día se va a sorprender porque la palabra de Dios pudo llegar al alma. Y desactivó el dolor que le tenía atado. ¿A quién? Al pasado. Son también advertencia a este siervo. Y a este siervo tuyo. Y le es provechoso obedecerlo. ¿Quiénes somos los que salimos ganando cuando somos obedientes a la palabra del Señor? Pues cada uno de nosotros. Eso nos va a traer alegría, gozo y paz. Dice, quien se da cuenta de sus propios errores, perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quien se da cuenta de sus propios errores, perdona, Señor, mis faltas ocultas. Y termina el salmista con esta inspiración que da el Espíritu Santo al salmista. Recuerden que este salmo es de David, del rey David. Y el rey David fue ungido tres veces. ¿Tenía el Espíritu Santo del rey David o no lo tenía? Claro. Y mira lo que inspira el Espíritu Santo. Versículo 15 del salmo 19. Sean aceptable a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. ¿Cómo? Sean aceptable a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. Oh, Señor, refugio y libertador mío. Oh, Señor, refugio y libertador mío. ¿Qué es lo que viene a hacer el Señor? A dar la libertad, la verdadera libertad que necesita. La libertad que necesita de adentro hacia afuera para que un buen día, como la Virgen María, pueda extender sus brazos al cielo y decir, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra. En Dios mi Salvador, porque ha hecho cosas grandes en mí. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Dios tiene misericordia de quienes le temen. Ajá. Entonces, bendito sea Dios por ese momento tan grande que el Señor le dio a la Virgen para que pudiera, desde adentro, desde su alma, pudiera ser libre y decir con toda la grandeza, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Cuando la palabra de Dios se hace carne y habita en nosotros, tenemos nosotros ojos brillantes, tenemos nosotros un rostro diferente, tenemos nosotros dominio de sí mismo, tenemos nosotros alegría que viene de adentro hacia afuera. Y qué más, muchas cosas más, Isidro, podríamos... La paz, el gozo, la alegría, todo lo que es, los frutos del Espíritu, todo será... Los frutos del Espíritu. En lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Entonces, y sobre todo es el gozo, la alegría y la paz que viene justamente como respuesta de esa presencia en cada uno de nuestros corazones, la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso, de verdad, que para cada uno de nosotros la enseñanza del Señor es perfecta. Dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Hace sabio al hombre sencillo. Y por eso uno se encuentra muchas veces con personas tan sencillas, tan sencillas, pero tienen una gran sabiduría. ¿Pero por qué? Porque se cumple en ellos eso que el Señor está diciendo, ¿verdad? Dice, los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón y el mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Y permanece para siempre. Para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. ¿Son de qué? De más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. De la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso o he de serlos. Vamos. Sí. Vamos a una pausa y ya volvemos. Cuando hay un encuentro con el Señor, mis queridos hermanos, oyentes, hermanas, todos los que están escuchando Radio Natividad, bendito sea Dios. Bendito sea Dios por este momento. Dice, no me avergüenzo. Dice un hombre nuevo, ¿no? Cuando tiene un encuentro con Jesucristo hay un cambio de vida. El violento que sacaba a los cristianos de las mechas de sus casas para llevarlos presos. Entonces, ahora es un perseguido precisamente porque es ahora cristiano. Tiene una experiencia con el Señor. Se encuentra con el Señor y mira, esperado por el Espíritu lo que escribe. No me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios. Esto es en Romanos 1, del 16 y del 25. No me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. A los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros, por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura. El justo por la fe vivirá. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo empieza esta parte, segunda parte de la Carta a los Romanos. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Fíjense, qué expresión tan bella. Después de haber sido perseguidor de los cristianos, se convierta ahora justamente en alguien que va a proclamar con muchísima fuerza el Evangelio y creyendo realmente porque recibe del Señor esa gracia y todo lo recibe por esa revelación del Espíritu Santo en él ante ese encuentro que tuvo con el Señor. Porque el Señor es el que se hace en contradice con cada uno de nosotros y cuando Él se encuentra con nosotros cambia y transforma nuestras vidas. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, es poder de Dios para que, para todos los que creen, alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. El Evangelio nos muestra de qué manera nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Y así lo dice la Escritura. El justo por la fe vivirá. Entonces, qué hermoso saber. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Por eso, saber que el Señor nos ha justificado a nosotros con la muerte de su Hijo Jesucristo. Había una sentencia que pesaba sobre toda la humanidad, que pesaba sobre cada uno de nosotros. Y esa sentencia era muerte porque la paga de pecados muerde. Pero cómo el Señor, en su infinita amor y en su infinita misericordia, viene a hacer esa obra en nosotros. Por eso, Él nos justifica a nosotros ante el Padre. Nos hace justicia, dice. Dios nos hace justos por la fe de principio a fin. Y así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala, injusta, que son, que con la injusticia mantienen prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo visible de Dios se puede llegar a conocer si reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. El poder de Dios permanece para siempre. Esta traducción dice, en Romanos 1, 16 y 25, dice, en efecto, Dios se manifiesta, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos que por la injusticia mantienen cautiva la verdad. Cautiva, tienen cautiva la verdad. Muchos razonamientos, decía el Papa Francisco, que es bueno volverlo a oír, ese sínodo, ese momento, esa intervención del Papa y de la intervención de los demás, porque fue algo muy hermoso. Inclusive laicos participando. Y bueno, fue una cosa, vale la pena verlo nuevamente. Pero fíjate tú, dice aquí, Dios mismo se le ha manifestado por las perfecciones invisibles de Dios como su poder eterno y su divinidad resultan visibles de la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios ni le han dado gracias. Además bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles, razonamientos inútiles. ¿Qué es lo que estamos... Han terminado pensando puras tonterías. Puras tonterías. Eso es lo que está ahorita de moda. De moda no, perdón, eso no es de moda. Eso es que nos quieren imponer un... ¿Cómo se llama eso? Nos quieren imponer... Un orden que no... Que es un desorden. Un orden que es el desorden más grande. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus propios cuerpos. O sea, ¿qué es lo que ha mantenido esta situación? Que se ha dañado el templo del Espíritu Santo y por esa razón no entran en razón y nosotros nos dejamos arrastrar por razonamientos. Pero quisiéramos seguir hablando tantas cosas tan hermosas que el Señor nos da a través de esta... Romanos 1, 16 al 25 y el Salmo 30... ¿Cuál fue el que dije? 19. 19. Leerlo, releerlo. Y orarlo. Sí, porque hay que... Tenemos algunos mensajes, ya se nos está acabando el tiempo por aquí, ¿verdad? Dice feliz día para ambos, que Dios los bendiga. ¿Para quién? Excelente programa para ambos. O sea, para ti y para mí. Ah, aleluya. También salidos desde... Saludos, saludos desde San Juan de Colón, de Eloína y Miguel Ángel. Dios siempre los bendiga. Gracias, Eloína, profesor Eloína. Gracias a Miguel Ángel que se los bendiga. Con cuántos deseos tenemos de volver justamente a Colón que pasamos esos ratos tan especiales llevando primero, pues, lógico, la palabra de Dios porque tenemos el grupo allá que le damos, pues, humildemente formación y también, pues, el poder compartir con los hermanos especialmente con esta pareja, Eloína y Miguel Ángel. Un saludo para ellos y para sus hijas. Para Magdalena también quiero saludar. Magdalena también que se la bendiga. También a profesor Vivas, un saludo muy especial. Carlos Vivas. También saludamos en este día a Aminta, a Carmen Oltra. ¿A quién? A Aminta, aquí en San Cristóbal, a Carmen Oltra y a Marisol Líndez. Como le digo, Carmen Oltra en el Junquito, allá en Caracas. ¿Ah? Dios mío, o sea, la saludamos a Carmen y a toda esa gente maravillosa, esa familia Oltra linda, preciosa. Sí, así que bendiga. ¿Y a quién más? A Marisol. A Marisol. A Marisol que no está. A Marisol que no está. La grita que se la bendiga. Gracias, señor. Ay, ya tenemos aquí un cumpleaños por ahí. Y un cumpleaños por ahí. Un cumpleaños por ahí. Sí, señor. Eva Cubero, un cumpleaños. Un cumpleaños para Eva Cubero. Gloria a Dios. Un cumpleaños feliz. Eso es para ti, Eva Cubero. Bendito sea Dios. Cumpleaños feliz. Oiga, y el de allá de, ¿cómo se llama? ¿De Michelena? De Michelena. Ah, a ver, a ver, a ver, vamos a escucharlo. ¡Uleluya! Con mariachi todo, no, hombre. ¡Eso! Bueno, bendito sea Dios, porque un día. Como hoy nace una preciosa niña, que la mamá fue valiente para llegar a ese embarazo y saber que daba la vida porque naciera esa hija. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por la mamá de Eva Cubero. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Sí, señor. Pero antes les voy a decir una cosa para que se aprenda, ¿cómo se llama? Para que nosotros estemos bien despiertos, bien despiertos y escuchando. ¿Qué es la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice el capítulo 4 de Hebreos 12. Vamos a ver. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Por eso necesitamos leerla en voz alta, porque tiene vida y poder. Tiene un poder intrínseco por sí sola. Tiene un poder para liberarle del alma esa situación. Mire, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante. Isidra, ¿me está escuchando? Sí. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta que lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Uy, mira esto. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. ¿Tiene qué? Vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Del alma y del espíritu. O sea, la palabra de Dios va a desactivar el dolor suyo. Para que comience usted a tener esa sanación y liberación. Para que usted pueda ser, ¿cómo se llama? Suelta. De estar atada. Usted, de estar atado al pasado. Y para que viva el presente y pueda decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy. ¡Jaleluya! ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Hoy es el día de que nosotros podamos tener la alegría de ser hijos de Dios y saber que esa jerarquía no me la puede quitar nadie. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús para que ningún pensamiento me atormente y yo pueda tener actitudes de hijo de Dios. Sí, señor. Gloria a Dios. Bueno, se despidió ya porque nos vamos. Bueno, será hasta el próximo programa donde nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Esperemos, esperamos que hayan estado despiertos y escuchando justamente toda esta hermosura de este Salmo 19, ¿verdad? Y también este trozo de la Carta a los Romanos donde justamente San Pablo nos ha dicho que él no siente vergüenza de proclamar el Evangelio que es buena nueva. Así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Nos despedimos y le damos gracias a Dios y esperamos que ustedes estén bien, despiertos y escuchando. Gracias. 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 Gracias.